El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo, informó que a partir del martes 8 de febrero, los elementos de la policía local, junto con efectivos de los municipios anedaños, sostendrán cursos de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia estatal. Como todos sabemos, aquí en Sonora en junio entra la implementación del nuevo sistema de justicia penal y te comento que aquí en Cajemia, a partir del día 8 de este mes, se empieza a impartir la capacitación para los policías de esta policía municipal y de otros municipios, como son Bacum, San Ignacio, Benito Juárez, Tesopaco y El Quiriego. El tema va a ser lo del primer respondiente y cadena de custodia. En otro tema, dijo que existe un gran número de patrullas que ya cumplieron su vida útil, incluso unidas con un motor que ha excedido el kilometraje recorrido, por lo que no se puede hacer milagros con el equipo que se tiene, razón por la que es necesario renovarlo. Por lo pronto las patrullas, si Dios quiere, dentro de dos meses, yo creo que ya podríamos estar contando con entre 35 o 40 patrullas para efectuar el servicio de vigilancia y darle a la ciudadanía mayores recorridos de vigilancia y seguridad. En cuanto al armamento, el comandante Gutiérrez Lugo lamentó que aún se trabaja con 250 pistolas tipo revólver, por lo que existe la imperiosa necesidad de cambiarlos por modelos y calibre de mayor potencia. A esto, señaló que espera que bajen los recursos del Fortamun, mismos que para Cajeme se logró un incremento de 10 millones de pesos para sumar un total de 29 millones. Con imágenes y edición de Iván Lara, para las noticias informó Fernando Navarro.